¡Hey! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Fernando de la Academia de Hostinger y en este vídeo vamos a aprender cómo utilizar los correos electrónicos de Hostinger en Gmail. Así que nos esperemos más y vamos con ello. Fantástico, una vez que estamos dentro ya de nuestro H-Panel, lo primero que tenemos que hacer es empezar a utilizar los correos electrónicos de Hostinger. Para ello tenemos dos opciones. Podemos ir directamente a nuestra parte de administrar el hosting, justamente aquí, y a la parte de abajo donde pone cuentas de correo, o directamente tenemos la opción de irnos desde aquí. En esta parte del panel podremos ver todas las cuentas de correo electrónico que tenemos con nuestro plan de hosting. En este caso podemos ver que tengo yo un dominio añadido, que en este caso es AcademiaDeHostinger.com, y que si hacemos clic en él nos llevará a todas las cuentas de correo electrónico que hemos creado para ese dominio. Actualmente no tengo creado ningún correo electrónico. Vamos a hacer clic en el botón que pone Añadir cuenta de correo. Aquí nos preguntará cómo quiere que sea la cuenta de correo, es decir, lo que va antes de la arroba, y luego una contraseña. Una vez que hemos rellenado los datos, lo único que tenemos que hacer es darle a Crear. Ahora mismo ya tenemos una cuenta de correo electrónico, es decir, si alguien envió un correo a hola.academiaDeHostinger.com, lo recibiré. Tenemos varias opciones para ver nuestro correo electrónico nuevo. Una de ellas puede ser utilizando el webmail de Hostinger, que tenemos aquí el botón, y la otra es la opción que vamos a explicaros en este vídeo, que es a través de Gmail. Como podréis imaginar, para poder utilizar el correo electrónico a través de Gmail, hace falta que tengamos una cuenta creada. Yo aquí tengo una que me acabo de crear justamente ahora. Nos vamos a la ruedita que tenemos justamente aquí, y nos vamos a ir a ver todos los ajustes. En esta parte de aquí hace falta que nos vayamos a Cuentas e Importación. Y aquí tenemos dos opciones. Tenemos Enviar como y Consultar el correo de otras cuentas. Tenemos que añadir nuestro correo electrónico tanto aquí como aquí. Es decir, vamos a ser capaces de enviar correo como nuestro correo de Hostinger, y aparte de ello queremos también consultar las cuentas del correo. Es decir, podemos enviar y también podemos recibir los correos de nuestra cuenta de Hostinger. Así que empecemos con Enviar como. Le hacemos clic en el botón que pone Añadir otra dirección de correo electrónico. Y aquí nos pregunta el nombre que quieres que aparezca cuando enviamos un correo. Yo en este caso voy a poner Academia de Hostinger, como está por defecto. Y aquí nos pregunta cuál es la dirección del correo electrónico que acabamos de crear. Y le damos a Siguiente Paso. Ahora nos pregunta el servidor SMTP y el nombre de usuario. Para saber eso es lo que tenemos que irnos otra vez de nuevo a nuestro panel de Hostinger. Y aquí en la parte donde pone Ajustes de configuración, tenemos todos nuestros servidores y nuestros ajustes. En este caso nos está preguntando por el servidor SMTP. Así que vemos que tenemos aquí este servidor, le damos a Clic para copiar, y el puerto es el 465. Y ponemos aquí el servidor SMTP que hemos copiado y el puerto que era el 465. En el nombre de usuario es simplemente nuestro correo electrónico, que en este caso es. Seleccionamos la configuración SSL y le damos a Añadir cuenta. Ahora mismo lo que nos acaba de hacer es enviarnos un correo electrónico a nuestra dirección de Hostinger con un código de verificación. Así que para poder verlo, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra cuenta de correo de nuevo y nos vamos al webmail. Vemos aquí que tenemos un correo del equipo de Gmail donde tenemos el código. Lo copiamos y lo pegamos de nuevo aquí. Y le damos a verificar. Y genial, ahora si recargamos la página, veremos que ya podemos enviar correo como AcademiaDeHostinger.com. Ahora tenemos que añadir la cuenta en la que se consulta, es decir, porque ahora mismo podemos enviar correo, pero no podemos recibir correos en nuestra cuenta de Gmail. Así que vamos a repetir los pasos haciendo clic en Añadir cuenta de correo. Los pasos son lo mismo. Tenemos que poner también nuestro correo de Hostinger. Seleccionamos importar correo electrónico de mi otra cuenta en POP3. Y aquí repetimos lo mismo. Ahora nos está preguntando de nuevo por el servidor POP y vemos aquí que el servidor POP es pop.hostinger.com. Lo copiamos y el puerto es el 995. Pegamos justamente aquí el servidor POP y ponemos que es el 995. Ahora aquí lo que tenemos son varias opciones que nos está preguntando. Nos pregunta si dejar una copia del mensaje recuperado en el servidor. Yo a esta opción siempre recomiendo dejarla activada ya que nos dejará una copia del correo tanto en Gmail como en nuestro servidor de Hostinger. Así que yo la activaría. Y también hace falta que activemos siempre la conexión segura SSL. Y otra cosa aquí también que nos pregunta es si queremos etiquetar los mensajes entrantes con hola.academia.hostinger.com. Y es una opción que a mí personalmente me gusta mucho. Porque si la activas, lo que pasa es que cuando te envían un correo electrónico te va a aparecer aquí una etiqueta nueva con el correo electrónico de Hostinger. Y entonces puedes ver tus correos personales a través de la cuenta de Gmail y luego te puedes ir a la etiqueta y ver únicamente los correos que estás recibiendo a través de Hostinger. Es decir, que separas un poquito los dos correos tanto los que recibes en Gmail normalmente como los que recibes en la parte del correo corporativo. Así que lo vamos a hacer es darle a añadir cuenta. Fíjate que ya nos acaba de llegar un correo ahora mismo a lo que sería hola.academia.hostinger.com y esta es la etiqueta de la que te hablaba. Fíjate que con esto es muy fácil de ver cuáles son los correos que te llegan a tu correo corporativo y los que te llegan a tu Gmail. Incluso puedes irte a la parte de aquí y ver todos los correos que te llegan únicamente al servidor corporativo. Ahora, para poder enviar un correo electrónico a través de nuestra cuenta corporativa hace falta que vayamos a redactar y fíjate que aquí tenemos una opción nueva y es que podemos seleccionar de dónde queremos enviar los correos electrónicos si es la cuenta de Gmail o la cuenta de holacademia.hostinger.com Así que ya únicamente desde aquí faltaría que redactes y envíes los correos electrónicos y si recibes también algún correo electrónico verás que te llega a la parte de holacademia.hostinger.com También una cosa que tienes que tener en cuenta y es que Gmail comproba los correos que te llegan cada ciertos minutos es decir, que no es instantáneo. En cambio, si tú utilizas el correo de webmail si alguien te envía un correo lo recibes a los pocos segundos. En cambio, con Gmail debido a que yo hace la comprobación cada 5 o 10 minutos a lo mejor te envío un correo y te arras en recibirlo de 5 a 10 minutos. No es una cosa que tú puedas arreglar y es una cosa que viene por defecto en Gmail. Así que para que lo tengas en cuenta que cuando te envío un correo puede ser que tarde varios minutos en aparecerte en tu bandeja. Y bueno, ya con eso estaría todo. Tenemos aquí nuestro correo de Hostinger funcionando en Gmail en la versión web y también en la versión de móvil te aparecerá muy probablemente. Pero si no, también lo único que tienes que hacer es añadir la cuenta y utilizar los mismos parámetros que hemos visto en 8H Panel. Si te ha gustado el vídeo por favor te invito a que le des un buen like y te suscribas al canal de la Academia de Hostinger para más contenido informativo y aparte de eso te deseo un buen día. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.